Bien, pues nada, vamos a empezar la sesión de hoy repasando un poco lo que vimos el día anterior y comentando algunas notas sobre, quiero que me comentéis sobre el vídeo, la tarea que os encargué para esta semana, que me comentéis algunas ideas que os ha parecido interesante de ese vídeo, de introducción a Haskell. Vamos a empezar si queréis por ahí. Comentarme algo sobre el vídeo, algunas ideas que os hayan parecido interesantes, yo tengo aquí algunas notas que os voy a comentar, pero me gustaría que también vosotros me dijerais qué os ha parecido, el vídeo es muy largo, no sé si lo había llegado a ver hasta el final, pero la parte que me parece más interesante es la del principio, los primeros, como introducción, en las primeras media horas, o algo así. Decidme. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué no lo habéis visto? Yo diría que, por ejemplo, se parece mucho a Prolo, por ejemplo. Sí, tiene algunas cuestiones como, sí, yo tengo aquí algunas notas que tiene cierta relación, no tiene bucles, dice que las variables una vez que se inicializan no se cambian de valor, y sí, algunas cosas parecidas. ¿Alguna idea más? Parece que no, parece que no. ¿Habéis llegado a verlo o no? Yo no he llegado a verlo, para ser sincero. A mí se me olvida. Eso está bien, eso está bien, sinceridad. Vale, bueno, pues ya está. Yo voy a comentar algunas notas. Voy a poner un cero en la tarea de esta semana. Espero que los próximos días no pase igual. Os dejo alguna tarea, por lo menos, echarle un vistacito, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí anotado algunas ideas. Una de las cosas que se habla, que habla, es la seguridad en el código. Ya lo comenté en el día anterior. Parece que todo apunta, todas las restricciones que incluye Haskell, que es un lenguaje funcional de, al parecer, de lo que más se acerca a la programación funcional pura. Todo apunta a hacer código seguro, sin fallos y sin efectos colaterales. Lo que lo hace muy bueno para poder ejecutarlo en entornos multiprocesadores. Habla también del lenguaje muy elegante. Habla también de la productividad, que es un lenguaje que mejora mucho la productividad cuando ya se alcanza a un cierto nivel. También habla de la creatividad en la programación, que es algo que me gustaría comentar con vosotros. Y él dice que la importancia de... Porque programar dice que es un trabajo muy creativo. Y la importancia de potenciar esa creatividad con cuestiones, por ejemplo, como tareas artísticas. ¿Alguien toca la guitarra, por ejemplo? ¿Toca algún instrumento? Yo sí toco la guitarra. Yo tocaba, pero la arregla. Vale, pues yo me he encontrado a bastante gente en este mundo que también practica algún tipo de cuestión también creativa. Porque al final la programación es un trabajo muy creativo. Y hay una parte del vídeo que pone un ejemplo de un señor pintando pintura artística y pintor de brocha gorda. Y dice que muchas veces nos convertimos más en pintores de brocha gorda que en pintores artísticos. Y dice que es importante potenciar de alguna forma la creatividad con alguna tarea de ese tipo. O sea, que yo os animo, porque lo haga perfecto y el que no, pues os animo a dedicar algún tiempo, si os gusta, si os apetece, o sea, pintura o cualquier actividad creativa, que eso siempre va a venir bien para hacer mejores programas, según comenta. Y yo, de cierto modo, estoy de acuerdo con eso. Que la programación es un trabajo muy creativo. Vale, el tema de las restricciones. Hablo también de las restricciones. No hay bucles, no hay efectos secundarios. No se destruyen cuando se utiliza un valor. No se destruye ese valor, sino que se crea un array, por ejemplo. No se destruye el array ni se cambia, sino que se crea uno nuevo. Con lo cual, evitamos efectos colaterales en el código. Y eso nos hace todo lo que andamos diciendo. El código sea muy seguro. De hecho, una de las notas que apunta es que se está utilizando Haskell para hacer fast trading. ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es el fast trading? No. ¿Me suena? Por el nombre. Fast trading es bolsa, operar el mercado de valores. Trading 212, sí. De forma... Operar automáticamente, de manera rápida con ordenador. Exactamente. Exactamente. Y dice que, claro, que ese código tiene que ser súper seguro. Si ese código falla, estás haciendo operaciones económicas con un montón de dinero y ese código no puede fallar. Y al parecer se está utilizando Haskell para hacer fast trading, según comento. Bueno, también habla del tipado estático. Ya lo vimos el otro día. Fuertemente tipado. Es un negocio fuertemente tipado y con tipados estáticos. Muy disciplinado. Dice que hay que ser muy disciplinado en el tema de muchas restricciones, lo cual nos obliga, sí o sí, a tener buenos hábitos en la programación. ¿Sabéis? ¿Conocéis algún lenguaje rápido de prototipado que no tenga muchas restricciones? Yo puedo dar algún ejemplo, pero si tenéis alguno. Ni idea. No. Bueno, Python no tiene restricciones en el tipo. Por ejemplo, Python. Python, por ejemplo, podría ser... Sí, podría ser un ejemplo. Yo utilizo mucho un lenguaje que me gusta para hacer pequeños programas que es Perl. Perl, si no utiliza restricciones, no tienes que declarar variables, no hay tipos de datos. Es perfecto para hacer un lenguaje rápido, muy corto, sin apenas... sin declaración de variables. Para prototipado va perfecto, pero si no tienes mucho cuidado y no eres disciplinado, disciplinado, al final lo que termina generando es un montón de basura, de código. Porque haces muchas cosas que no se deberían hacer, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y Haskell, de alguna forma, nos obliga a tener buenas costumbres. Otra de las cuestiones que apunta en el vídeo es que Haskell está influyendo o ha influido ya a la programación funcional en general, no solo Haskell, incluye ya otras lenguas de programación, como por ejemplo Java, que ya desde Java 8 incorpora elementos que están en Haskell, como por ejemplo las funciones de orden superior, las funciones lambda, los flujos o streams para implementar MapReduce y MapFilter y MapReduce que, bueno, son elementos que se utilizan en Big Data. Evaluación perezosa también incluye, por lo visto, en algún aspecto de los flujos Java, métodos por defecto y el tipo opcional que sirve para representar fallos en los cálculos, implementar la resolución de fallos de una forma más elegante y más robusta. O sea que Haskell de alguna forma está influyendo a otros lenguajes de programación y hay lenguajes que están utilizando características de Haskell. Voy a compartir la pantalla un momento. que quiero comentaros bueno, poneros aquí esta si veis aquí tenéis la página de Wikipedia de Haskell donde hay algunas características y también tenéis a qué lenguaje influye, ¿no? Ha influido a Python y a Java a C Sharp a Scala y posiblemente a otros muchos más pero bueno, aquí son algunos ejemplos. ¿Vale? O sea que Haskell en la programación funcional está el autor del vídeo dice que está como infectando a otros muchos lenguajes con nuevas ideas. ¿Vale? Entonces, todo lo que vamos a aprender aquí en Haskell nos va a venir muy bien no solo para implementar código con Haskell sino para entender ciertas cosas que se están haciendo hoy en día en otros lenguajes de programación. ¿Vale? Bien. Siguiente cosa que vamos a hacer ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguna idea que queráis apuntar sobre esto? No. De momento no. De momento no. ¿Qué os parece? ¿O esperabais algo así? ¿Ya sabíais esto? ¿De lo que está sucediendo con la programación funcional? ¿Es algo para vosotros nuevo? ¿Ya habíais visto cuestiones de programación funcional en otros lenguajes? ¿O no? O sea que todo esto para vosotros es nuevo totalmente nuevo ¿no? Sí lo más parecido creo que hemos visto ha sido prolo Sí pero no es igual pero no es igual Vale pues sepáis que estas características de Haskell están ya por muchos lenguajes de programación de los digamos de los que utilizáis habitualmente como Java o Python por ejemplo Bien Bueno seguimos Vamos a repasar un poco rápidamente lo que vimos el día anterior Las ideas principales por lo menos Bien vamos a empezar por aquí ¿Veis la pantalla ¿no? Sí 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 Vale bueno estuvimos viendo el esquema general de un programa con los comentarios cabecera de la función ahora volvemos a comentar esto que ahí nos preguntó Ricardo me preguntó sobre sobre la forma en la que se definen las cabeceras voy a volver a explicarlo para que tenéis dudas podemos aclarar eso Bueno comentamos que con este comando dos puntos info podemos pedir información sobre cualquier función predefinida o cualquier operador en este caso el ejemplo que hay aquí es estamos presentando información sobre el operador igual igual y Hacker responde con esta información entonces podemos hacer consultas sobre cualquier tipo de dato o sea perdón sí tipo de dato también operador o función predefinida otro elemento que es importante esta gráfica con las la estructura de clases de tipo de dato vimos que lo que estaba en negrita eran clases de tipos y lo que está en letra normal son los tipos de datos la clase de tipo de datos la clase num la clase num incluye al tipo de datos integer float y este esquema nos va a servir para entender cuando hay algún conflicto de tipos qué es lo que está sucediendo de dónde puede venir el error porque va a decir que el tipo de datos esperado no era tipo fraccional por ejemplo ya sabemos que tiene que ser float o doble o cualquier otro tipo de datos entonces nos vamos a venir a esta página página 28 vamos a echar un vistazo a este esquema para entender cuál es la estructura de las relaciones entre los tipos de datos de Haskell porque como ya sabéis Haskell es fuertemente tipado y nos vamos a necesitar pues manejar esos tipos de datos bien vimos esta función una función de ejemplo estuvimos utilizando ya implementando algún código con Hughes y nos quedamos por aquí nos quedamos justo aquí diferentes maneras diferentes formas de ah bueno también estuvimos viendo el tema este del función divide ¿qué problema había con esta función? ¿quién me dice qué problema había con este qué sucede con los por ejemplo con el operador de división en Haskell que estuvimos apuntando aquí ¿quién me lo recuerda? ¿alguien se acuerda? no ¿no? bueno voy a abrir ¿alguien se acuerda de lo que vimos? dos puntos info venga y además me sirve para responder intentar responder la pregunta de Ricardo sobre las flechas las cabeceras y si tenéis alguna duda pues me comentáis ¿qué significa esto? he solicitado información sobre la división y fijaros lo que aparece infix infix quiere decir que el operador va entre los operandos va en medio y se agrupa por la izquierda la L significa que se agrupa por la izquierda y el orden de prioridad de operador es el orden 7 ahora vamos a ver una tabla donde aparecen los órdenes para que sepáis en qué orden iría tiene una prioridad bastante alta el número 9 si no recuerdo mal era la prioridad más alta y el 8 pues sería la tercera ¿vale? ¿qué significa esto? fractional a flecha mayor a aquí en flecha ¿qué significa? ¿quién me puede descifrar esto? ¿qué aparece aquí? amigos os tengo que recordar que las clases son síncronas si no queréis que preguntes podemos hacer yo grabo los vídeos y los suelto no pero ¿qué tal la duda que yo te hice? entonces yo por ejemplo no te puedo responder porque no lo sé claro pero hay más ¿cuántos estamos? 15 yo te pregunto a ver los demás no lo sé no lo recuerdo bien era que la respuesta puede ser pues no lo sé a partir de números fraccional hombre decir no lo sé creo que aporte mucho no se aporta aporta que sé que estáis ahí porque como no os veo si estuviera ahora mismo en clase si estuviéramos en clase yo estaría viendo las caras y estaría bueno pues sabría que estáis pero como no os veo no os puedo ver a ver estar estamos el único problema que por ejemplo hay muchas cosas que yo no me acuerdo entonces pues no voy a decir cada dos por tres no sé no me acuerdo no sé no me acuerdo pues estaría bien que alguien respondiera sí yo te pregunto también algo de esto y quiero recordar que era que tiene que ver un número tipo fraccional ¿no? y después lo que no recuerdo era después el A flecha 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 la cantidad de flecha que tiene que poner o es que eso es lo que yo no entiendo claro por ejemplo para la función de identidad teníamos que cuando tuviéramos A automáticamente flecha A es decir que fuera el mismo valor claro pero no recuerdo venga vamos a descifrar esto que aparece aquí ¿vale? he puesto dos puntos info barra la división la primera parte como te digo es la prioridad el nombre del del operador que es barra y parece barra dos puntos dos puntos empieza la explicación a partir de aquí que sea nombre de función en este caso la función se llama barra y aparece fraccional esto sabemos lo que es ¿no? la primera parte sabemos lo que es sí que es un devuelve un tipo fraccional ¿el tipo fraccional qué es? ¿el tipo fraccional o es una clase de tipos? es una clase de tipos ¿no? ¿dónde podemos mirar eso? en el pdf página 28 aquí lo tenemos fraccional parece negrita es una clase de tipos no es un tipo básico los tipos básicos que incluye fraccional son float y doble ¿vale? o sea ya sabemos que el tipo A sabemos que es la A ¿qué significa la A? para una entrada un valor es una variable de tipo o sea es una variable yo quiero decir vale pues el valor primero de la función es de tipo el que sea yo utilizo en vez de poner yo que sé variable o sea tipo 1 pues Haskell la llama la variable de tipo la llama A, B, C, D ¿vale? bueno entonces A es una variable de tipo que lo único que hace es poder dar propiedades a esa variable que en este caso la propiedad que le damos a la A a la variable es que la A es de tipo de la clase fraccional ¿vale? entonces lo que nos vamos a encontrar delante del igual mayor de esta flecha así con el igual es son las restricciones que se le ponen a las variables de tipo ¿sí? ¿sí o no? sí vale entonces A es de tipo de la clase fractional o sea quiere decir que es O o bien float o bien doble muy bien y a partir de aquí del igual mayor viene la definición de la digamos de la de la de la de los diferentes argumentos y la salida de la función ¿vale? como os decía por la como por la por la forma en la que se estructura Haskell o en realidad esto viene por la currificación y por el lambda cálculo hay una teoría vamos a voy a explicar una teoría que dice que una función de varios argumentos se puede convertir se puede se podría convertir en una función por ejemplo una función de tres argumentos se puede convertir en una función de perdón voy a decirlo una función que tenga tres argumentos de entrada y uno de salida se podría convertir en otra de dos argumentos de entrada y uno de salida ¿vale? o sea el concepto de los argumentos de entrada no está tan no es tan estricto digamos puedo jugar con eso con ese número de argumentos de entrada ¿cómo lo voy a hacer? si doy valor a uno de los argumentos de entradas lo que tengo es una función con un argumento menos ¿esto lo entendéis? ¿se entiende esto o no? no, repítelo de verdad que mucho no vamos a hacer ejemplos venga vamos a jugar con ejemplos que yo creo que es la manera mejor vamos a vamos a jugar un poco con este concepto que que son conceptos nuevos y merece la pena dedicarle tiempo a veces por por querer correr con estas cosas pues venga vamos a empezar vamos a hacer una función por ejemplo suma x y z igual x más y más z ¿qué cabe ser la tendencia a función? ¿qué cabe ser la tendencia a función? suma dos puntos dos puntos y devolvería un real por ejemplo ¿no? devolvería bueno cualquier tipo numérico o sea aquí en Haskell como sabemos los tipos son estáticos tipo estático es fuertemente tipado con lo cual tendría que decir qué tipo pero pero cómo resuelve ¿qué pondríamos aquí? para definir la cabecera x de qué o sea las variables de qué tipo serán y voy a irme aquí a a la gráfica ¿de qué tipo serán las variables? número numérica números ¿no? para poder hacer una operación aritmética y estos números de hecho fijaros vamos a hacer una cosa vamos a pedir información sobre el operador más y fijaros ¿qué dice el operador más? la cabecera más genérica utiliza un tipo numérico numérico A ¿vale? o sea ya lo tenemos si tengo dudas digo vale pues numérico A ya lo sé operador más necesita tipos numéricos venga o sea ¿qué debería poner yo aquí? suma de qué debe ser tipo tipo A A y ahora ¿alguna restricción más tendría que poner? ¿alguna restricción más o no? no necesito en principio no necesito nada más con cosilla numérico me vale ¿qué pasaría por ejemplo? bueno vamos a seguir por ahí ahora hacemos otro ejemplo de otra manera numérico A ¿y ahora qué iría? el ya no tengo más restricciones termina las restricciones y pongo igual mayor a continuación ¿cuántos argumentos tengo? de entrada tres tengo tres y uno de salida porque siempre la función va a devolver uno ¿vale? aunque no lo tenga aquí tengo X y Z pero sé que tengo uno de salida ¿no? vale ¿cómo se escribe son Haskell? se escribe así af uno dos y tres tres tipos numéricos además del mismo tipo eso eso quiere decir que si el A el tipo A fuese int todos tienen que ser de tipo int ¿vale? numérico puede ser int, integral, flat o doble esto significa significaría que no puedo sumar un entero con un float porque dice aquí que todos tienen que ser del mismo tipo ¿y qué devuelve? algo del mismo tipo ¿vale? vamos a guardar esto ahí lo último que devuelve puede ser tanto A como poner num ¿no? también funciona no aquí aquí no nos va a valer num vamos a hacer algunas pruebas aquí o sea antes de antes del igual mayor podemos poner una clase pero aquí tenemos que poner un tipo básico vamos a poner otro ejemplo vamos a cambiar esto espérate antes de eso vamos a probar que esto funciona y ahora vamos a hacer algunos cambios ahí o sea pero es decir esto de la flecha en plan lleva implícito la suma también como tal espérate un segundo espérate un segundito y lo vemos eso no lleva implícito la flecha no lleva implícito la suma la flecha la flecha simplemente está es una forma de de expresar cuántos argumentos tiene la función y la flecha significa función este es el símbolo de función esto es como es como una función de un argumento a una función que tiene de un argumento a otro y devuelve otra cosa esto es el símbolo de función vamos a verlo vamos a ir poco a poco con esto primero vamos a cargar el programa vamos a ver que funciona suma 3 no ha dado ningún problema voy a poner dos puntos info suma ahí la tenemos vamos a sumar 1 2 y 3 resultado 6 vale vemos que funciona vamos a ver que cosas podemos cambiar aquí para darnos cuenta de algunos detalles por ejemplo pregunta ¿puedo poner aquí un tipo num? vamos a verlo yo podría poner aquí num num y num por ejemplo y quitar esto venga no voy a poner restricciones de tipo no tengo de tipo y pongo un tipo num a ver qué pasa a ver qué pasa creo que con dos puntos reloj vale ya tenemos un error lo veis ¿no? el error que da es tipo indefinido tipo indefinido en el constructor num o sea ahí no puedo poner un num que es una es una clase de tipo aquí podría poner por ejemplo un tipo básico esto sí puedo hacerlo int esto sí puedo hacerlo tipo int vale ¿cuántos me estáis siguiendo? ¿cuántos estáis ahí? atento estamos 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 unos cuantos unos cuantos ¿no? por el momento seguimos vivos habéis visto habéis visto el cambio ¿no? lo que hemos hecho ha sido cambiar de una variable de tipo en vez de poner eso voy a poner un tipo puedo poner un tipo básico de hecho podría poner int float vale pues dice que no ¿por qué dice que no? ¿por qué dice que no se puede? porque tienen que ser todos iguales ¿no? ¿y quién dice eso? ay perdón cuando tengo un fallo ya se me queda ahí tengo que hacer un ¿quién dice que tiene que ser el de mismo tipo? ahí lo tenéis ¿quién lo dice? aquí lo dice el operador más el operador más me obliga a que yo puedo poner aquí el tipo numérico que sea pero todo tiene que ser el mismo tipo ¿vale? al final no deja de ser el tipo de los valores de entrada que tiene que tener ¿no? la restricción esa sí exactamente exactamente como Haskell es fuertemente tipado pues es muy restrictivo con los tipos de datos con lo cual tiene cosas muy muy duras para esto en otro lenguaje pues es decir no puedo sumar un entero y un float tengo que sumar todos los datos del mismo tipo entonces hay que tener cuidado con eso eso nos puede generar problemas si no tengo en cuenta eso cuando estoy implementando o haciendo un programa eso puede generar ciertos problemas porque tengo que tener en cuenta siempre de qué tipo es el valor que me devuelve la función porque si no si intento sumar un float y un entero me va a decir que no se puede ¿vale? entonces tenéis que tener mucho cuidado con eso es una de las cuestiones que vamos a tener que tener cuidado con Haskell el tema de los tipos ¿vale? venga vamos a ya habéis visto que aquí por ejemplo esta sería una definición sin variables de tipo solo con tipos básicos se puede hacer pero como la quiero más genérica pues venga voy a poner numérico A igual flecha A flecha A flecha A flecha A y como ahora la uso porque la estoy probando pero no me da de error ¿cuál? la de antes la versión de antes o esta 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 la de ¿cómo se prueba? pues se prueba así cargamos el fichero y comprobamos que está cargado con nuestra cabecera ¿vale? y ahora suma 1 2 y 3 por ejemplo los argumentos pasamos los argumentos con espacios en blanco no con paréntesis ¿vale? como haríamos en otro lenguaje de programación suma 1 2 3 y ya está ¿vale? ¿hacéis bien ¿no? sí ¿y por qué le has puesto más más As? ah no tienen las mismas ¿cómo que no he puesto? yo les voy a tener otra pregunta sí, venga perdón no he entendido la pregunta de antes no, nada no me había fijado en suma en la segunda línea en la tercera línea mejor dicho sí porque especifica x y z a la izquierda del guarda ¿antes del igual? sí porque necesito esto lo que estoy diciendo es que la función esos tres argumentos de entrada lo que hago es darle un nombre para después poderlo utilizar después del igual si no pongo aquí nombres después después no los puedo referenciar no puedo hacer referencia a ellos entonces esto me sirve para decir vale tengo tres variables que las voy a llamar x y z y el resultado de la función es la suma de los tres ¿vale? ¿se entiende? sí vale esa es la razón la razón es que necesito necesito darle un nombre a las variables para poder después utilizarla si no no las puedo utilizar venga perfecto vamos a jugar un poco con esto vamos a jugar con esto que os digo para que entendáis esto ¿por qué esta forma tan extraña de 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 expresar esto? ¿no? en vez de poner pues yo qué sé pues eh no sé un argumento uno no sé se podría poner de otra manera pero esto tiene un porqué y el porqué viene por el lambda cálculo fijaros ¿qué pasa si yo eh vamos a ver cómo podemos hacer sí yo puedo hacer por ejemplo esto suma uno ¿qué estoy haciendo ahí? si pongo suma uno estás llamando a la función pero con un solo parámetro ¿no? sí claro estoy llamando a la función con un solo parámetro y la función tiene tres está definida para tres ¿qué pasa en cualquier lenguaje de programación que no sea lenguaje de este tipo? ¿qué sucedería si tú defines en en otro lenguaje una función de tres parámetros y tres argumentos y le pasa solo uno ¿qué sucede? daría error pero Haskell no da error bueno vaya a ver que sí da error pero fijaros qué error da fijaros el error que da dice no puedo encontrar una función show que es una función que muestra lo que eso es porque eso esto que yo he puesto aquí el resultado de esto es una función y si os fijáis aquí el tipo show son las cosas que se pueden mostrar por pantalla ay perdón 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 si yo pongo por ejemplo pongo suma uno dos y tres lo que está haciendo es que el resultado es un un valor en este caso entero y ese valor entero se está la función show o el tipo show lo que hace es mostrar ese resultado por pantalla imprimiendo el valor aquí muestra el 6 vale y ahí ha implicado en esta operación de mostrarme el resultado está implicado el tipo show que es algo que se puede mostrar disculpadme un segundo ¿de acuerdo? o sea el tipo show implica cosas que se puedan mostrar por pantalla sin embargo fijaros que dice aquí show son todos los tipos de datos excepto entrada salida y las funciones esto simboliza una función quiere decir las funciones no se pueden mostrar por pantalla Haskell no tiene no tiene una manera de esa función mostrármela por pantalla no puede hacerlo sabe trabajar con la función pero no sabe mostrármela por pantalla ¿entendéis eso? el error sí o sea lo que está sucediendo aquí es que dice vale eso es una función pero yo no te la puedo mostrar y además ¿qué función es? fijaros es una función de entero flecha entero flecha entero ¿qué ha pasado con la función? que tenía sí pero aparte de eso ¿qué ha pasado? pasa el primero entero pero le falta el segundo el tercero y el de salida inicialmente tenía uno dos tres y cuatro y ahora tengo solo tres o sea ha pasado de ser una función que tenía tres argumentos de entrada y uno de salida a una función que tiene dos de entrada y uno de salida porque el primero queda fijo ¿sí o no? sí porque estaba hablando pero estaba estaba muteado ¿vale? sí eso es lo que sucede ¿qué es lo que está sucediendo en realidad ahí? lo que está sucediendo es que yo tenía esta función y lo que he hecho ha sido lo siguiente he hecho una nueva función que el primer valor le he dejado fijo en uno y ahora lo que lo que me queda pues uno más y más z ¿y en qué se convierte esto? es una nueva función suma que tiene numérico bueno en este caso int ¿por qué? porque esto es un entero ha pasado a ser una función de integer flecha integer a flecha integer porque ahora ya solo al dejar este fijo al dejar el primero fijo lo que me quedan son dos variables solo a la entrada y una a la salida y no es necesario también estipular igual que la función de arriba el a ver aquí ya está especificando que son integer pero no hace falta poner el igual flecha no porque porque fijaros aquí como ya he puesto un integer y son todos del mismo tipo ya obligo a poner fijaros vamos a hacer un cambio aquí si yo pongo suma en vez de 1.0 fijaros que pasa ahora fijaos ¿de qué tipo la función ahora? vamos de tipo doble ¿por qué? porque el dato que yo le he pasado ya es de tipo doble y como todo tiene que ser del mismo tipo la función que originalmente era genérica es numérico pero ha dicho vale es numérico pero ahora ya como me has pasado un doble la función tiene que ser de doble a doble a doble ¿se entiende o no? si si se entiende es el tema ese es el tema yo te preguntaba a la hora de declarar la función por ejemplo la primera utilizábamos de que el valor de salida tiene que ser un numérico tipo a y después le poníamos el igual mayor que y después estipulábamos las reglas aquí en esta segunda no hemos estipulado en plan esa primera anotación y lo que te estipulamos si no hace falta ponerlo o por qué no hace falta ponerlo pues eso es lo que estoy explicando ¿por qué no hace falta? porque yo estoy haciendo aquí un ejemplo en el que estoy dejando el primer valor fijo y el primer valor fijo es entero ya no cabe poner tipo genérico porque ya tengo un tipo concreto ya tengo un tipo concreto el tipo concreto es por ejemplo suma 2 el tipo concreto ya es un integer entonces todo tiene que ser integer si hubiese puesto en vez de 1 1.0 tengo que poner igual que aquí entonces arriba si pasáramos un un follower ¿no? o un espérate ¿double estaba dentro de num? no recuerdo ¿cómo? que si asuma asuma le pasamos entonces un double también debería sumar ¿no? claro lo que pasa es que todo tiene que ser del mismo tipo vale entonces si yo dejo fijo un valor a real todo tiene que ser del mismo tipo todo es el doble tipo doble ¿y qué pasa si dejo fijo 2? ¿qué pasa si dejo fijo 2 valores? pues igual que 1 simplemente esos valores están fijos y tienes que agregar o 1 o más ¿y cómo me queda la cabecera? double flecha double en este caso si yo pongo suma 3 aquí es integral 2 z perdón ¿cuál sería la cabecera? perdón perdón estoy haciendo la cabecera ¿cuál sería la cabecera en este caso? inter flecha inter ¿vale? eso es eso es porque tengo un entero he dejado los dos primeros de la función fijos y me queda solo una variable de entrada y una de salida o sea la función que inicialmente la función que inicialmente era de tres argumentos de entrada y una de salida si inicializo parcialmente o doy valores parcialmente a la función no da error sino que genera una nueva función quitando quitando partes de la cabecera quitando eso quitando ¿vale? Ricardo ¿mejor ahora o qué? mucho mejor la verdad ¿sí? esto es extraño al principio porque en otro lenguaje esto no se puede hacer no puedes coger una función definida para tal argumento y pasarle solo uno no se puede hacer eso directamente da error y Haskell no da error bueno el error que da en realidad simplemente es que no se puede no se puede no se puede mostrar esa función nueva pero si te dice si te dice cuál es qué formato tiene esa función mira ¿y cómo podemos utilizar eso? vamos a darle un uso ¿para qué me puedes eliminar esa función? pero una pregunta en plan yo creo que es Java bueno en Java y en C creo que si tú no podías definir en el propio nombre de llamada del método puedes definir una variable por si no se lo pasaba lo ponía por defecto él no entiendo no entiendo cuando tú haces una función en C++ por ejemplo creo que en C++ también pasaba en Java Java sí que se le pasa que si tú le pones por ejemplo tres parámetros y tú le das tú le puedes incluso inline en el propio declaración le puedes asignar valor si tú no le pasas un parámetro en concreto él lo pone él coge el valor por defecto vale pero son cosas diferentes una cosa que tú definas un valor por defecto una cosa que tú definas un valor por defecto si no lo pasa te lo ponga a que lo que te devuelve es en vez de si tú esperas normalmente si tú esperas un valor numérico un entero por ejemplo una función un entero vale y tiene tres de entrada y has puesto un default vale te lo va a poner pero siempre te devuelve un entero pero aquí la gran diferencia es que lo que te devuelve ya no es un entero ahora lo que te devuelve es una función ¿sabes? al dejar al poner solo un argumento ahora ya el resultado no es un valor numérico lo que me devuelve es una función ¿ves la diferencia o no? sí que está muy bien lo que apunta vale que dice vale en otro lenguaje pues me puedo no poner un argumento pero el efecto es totalmente diferente ya te digo que este tipo de cosas ya la incorporan otros lenguajes de hecho Java por lo visto a partir de Java 8 yo no lo conozco porque no no he trabajado con yo no no programo en Java pero pero según que comenta este señor en el vídeo pues sí sí lo incluye ya este tipo de algunas cuestiones de este tipo bueno concretamente esto no sé si lo incluía lo decía pero bueno que son cosas que se están incorporando en otros lenguajes ¿cuántas funciones se pueden declarar en un mismo fichero? porque he probado a utilizar suma suma2 y suma3 y me da error vamos a verlo vamos a poder definir todas las que tú quieras vamos a cargarlo es decir cuando meto valores enteros me dice de que me da un error con las consumador que es doble no sé por qué vamos a primero después de cargar es fácil que tengas que si hay algún error en Winflux te puede dar algún problema es mejor cargarlo aquí tenemos un error pero hay que mirar qué error es aquí el error no está diciendo que no se para aquí dice vamos a ver qué tipo suma2 vale aquí está diciendo que el tipo explicitado hay un error el binding es como el emparejamiento hay un error en el emparejamiento que se ha definido de forma explícita vamos a ver cuál puede ser el error dice que el tipo el tipo de 3 no encaja con el tipo o sea de 3 entradas y una salida no encaja con el 2 y una vamos a ver qué pasa en suma2 por qué mejor también hay que estipular un dabble para el 1.0 que tenemos declarado directamente pues en principio no no sé no en principio no pues ya no va a salto error ahí creo en principio no cuando hay problemas con los tipos un truco es quitar la cabecera quitamos la cabecera y Haskell va a encontrar la cabecera más apropiada ¿vale? eso es un truco que podéis utilizar cuando cuando tengáis problemas de tipo y aquí igual vamos a quitar quitáis la cabecera bueno en realidad bastaría con comentarla y después lo podéis utilizar vamos a ver porque efectivamente le acabo de añadirle un dabble extra suma 2 y dos integers extra suma 3 y ahora sí funciona vale porque vamos a ver ¿se me ha escuchado? sí ahora pongo dos puntos info suma 3 y la cabecera que debe llegar es esa fíjate la cabecera que ha deducido como cabecera más genérica es una cabecera fijaos ahora dice un tipo numérico A numérico B numérico C ¿dónde? ¿esto que esto que me va me va a permitir esta nueva cabecera? que es para cualquier valor numérico ¿no? que sean de distinto tipo de datos el A tiene que ser numérico el B tiene que ser numérico y el C tiene que ser numérico pero no tienen por qué ser del mismo tipo pero si la salida es del mismo tipo del último la salida es del tipo C la verdad la verdad esto tiene para dedicarle tiempo porque son cosas sorprendentes cuando se empieza a trabajar con Haskell pues ves cosas que dices bueno ¿esto qué significa? porque tiene muchas restricciones eso al principio puede ser un latazo pero al final nos ayuda como os comentaba a generar código muy fiable porque tanta restricción con los tipos me hace pensar o bueno además como decía también en el vídeo de tener que ser muy creativo porque estas restricciones me obligan a pensar mucho en cómo hacer las cosas pero además me va a evitar muchos problemas posibles fallos en el código fijaros lo que ha pasado al poner eso dice que la carretera más genérica sería esta donde los tipos de datos pueden ser diferentes y todo al final tiene que ser el resultado final tiene que ser del mismo tipo de la última del tipo de salida es el tipo este vamos a ver qué carretera la ha puesto a sumador fijaros el sumador lo ha puesto tipo fractional ¿por qué tipo fractional? ¿fraccional qué es? ¿flot o doble? ¿cómo he puesto? 1.0 pues para entiende que esto puede ser o un o un flot o un doble y la salida sumador tiene puede ser fraccional pero todo lo demás tiene que ser del mismo tipo bueno curiosidad de Haskell son cosas que que nada que hay que ir aprendiendo pero pero este truco nos va a venir bien cuando cuando tenga un problema de cabecera la comento y ahora ya puedo decir vale pues suma 3 tiene que ser así vale pues la copio y lo pego y yo sé que esa es la cabecera más genérica para esa función en suma 2 la más genérica es esta yo podría poner una diferente que también funcione más restrictiva pero la más genérica sería esta vale como se os queda el cuerpo hay que digerir un poquito bueno estas son las cositas de Haskell con los tipos de datos pues hay que tener cuidadito porque al ser fuertemente tipado y de tipo estricto pues les pasa estas cosas en el momento en que hay que siempre mirar los operadores mirar qué restricciones tiene el operador me obliga a trabajar con datos del mismo tipo y bueno pues va un poco por ahí el tema Carpio ¿hay sobrecarga de operadores? sobrecarga de operadores es un concepto de sobrecarga de operadores sobrecarga de operadores ¿a qué te refieres? ¿para poner un mismo operador y trabajar con diferentes tipos de datos? en vez de poner suma 2 y suma 3 dejarlo como suma como tiene distintos números de parámetros y poniendo el número de parámetros ya te reconoce cuál es de las 3 que yo sepa no o sea no que yo sepa que yo sepa donde yo se no cada función tiene su cabecera si tú le pones el mismo nombre de función tú lo que dices es ponerle poner otra que se llame suma de suma 3 y que tenga otra cabecera diferente y que porque fíjate fíjate que aquí las funciones no tienen un número estricto de argumentos de entrada con lo cual si yo una función que tiene 3 la puedo llamar con un argumento entonces ¿cómo va poder diferenciar una de otra? un suma 3 de un suma de 2 ¿ves lo que digo? lo que intento decir ¿entiendes lo que intento decir o no? no mucho vamos a ver como las funciones no tienen una estructura rígida en cuanto a los argumentos de entrada eso sí lo hemos entendido todos ¿no? yo puedo definir una función de 3 argumentos pero yo la puedo llamar como yo quiera eso se entiende aunque yo defino la función con 3 argumentos después yo la puedo llamar con 1 con 2 o con 3 y el resultado va a ser cosas diferentes al principio si la llamo con 1 será una función de un argumento con 2 será una función de forma diferente si la llamo con 3 pues será el número que devuelve ¿sí o no? sí bueno si me permitís vamos a hacer un pequeño descansito ¿vale? vamos a hacer un pequeño descansito yo os voy a dejar unos minutos por si alguien quiere esto es súper importante esto puede parecer una tontería pero esto es muy 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 importante porque si entendemos esto después todo va a venir mucho más fácil ¿vale? entonces os voy a dejar como 10 minutos vamos a hacer un pequeño descanso creo que para poder probar si queréis hacer alguna prueba más os invito a que en estos 10 minutos juguéis un poco con estos conceptos a probar a crear una función con un más llamarla con menos ver qué sucede y os voy a dar un truco también para que podáis utilizar eso ¿cómo puedo yo utilizar la función que me devuelve? si yo he dicho que suma vamos a utilizar la suma suma inicial si yo he dicho que vamos a poner dos puntos info suma vale si yo hago esto que ya sé que no que no me lo pueden mostrar pero ¿cómo lo puedo utilizar? ¿cómo yo puedo utilizar lo que me devuelve que es una función? ¿cómo lo puedo utilizar? pues por ejemplo yo sé que eso que hay ahí eso que me devuelve esto es una función que tiene dos argumentos de entrada y uno de salida y además que es de tipo entero ¿vale? ¿cómo lo puedo utilizar? pues lo puedo utilizar con algo que necesite una función de esa manera por ejemplo la función map que es una función dos puntos info map bueno os adelanto ya que lo vamos a ver un poco más adelante pero os adelanto ya que yo le puedo pasar a una función otra función como argumento son funciones de orden superior funciones que reciben funciones como argumento ¿vale? ¿esto lo entendéis? que es una función que recibe otra función sí lo vimos en el día con Fran que enseñó como una función podía describir otra función y a ver la otra función es incatenarlas vale pues aquí tenéis un ejemplo map es una función que recibe como primer argumento y aquí y esta es la forma que tiene de expresarlo una función que va desde un tipo A a un tipo B recibe un argumento de entrada y uno de salida y ahora lo que hace es toma una lista de valores y devuelve una lista de valores pero ahora del tipo que devuelve la función ¿vale? por ejemplo si yo digo map suma 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 uno dos lista de valores perdón lista de valores uno dos tres ¿en qué se me queda esto? ¿en qué se me quedaría esto? si yo una función que tiene tres argumentos de entrada pongo uno y dos ¿en qué se me quedaría? ¿en qué se transforma eso? a ver quién me lo dice sería como si yo de toda esta cadena de flechas tapase hasta aquí tapase las dos primeras ¿qué me quedaría? si yo tapo las dos primeras ¿qué me queda? a flecha A ¿no? un elemento de entrada y una salida exactamente eso es lo que me queda una función que recibe un elemento de entrada y una salida ¿y qué es lo que hace la función? ya sé lo que hace ¿qué es lo que hace? ¿a ver quién me dice qué hace esa nueva función que recibe un argumento de entrada y devuelve uno de salida ¿qué es lo que hace? esa nueva función ¿quién me lo puede decir? ¿qué le hace la función al argumento que recibe la entrada? lo junta con los argumentos que ya tenía de antes ¿vale? o sea que suma ¿cuánto? uno, dos y el argumento nuevo o sea que le suma tres a lo que le pase ¿sí o no? suma tres a lo que yo le pase a la función ¿sí o no? entonces ¿quién me puede adelantar cuál va a ser el resultado de esta función map? ¿quién me lo podría adelantar? ¿qué va a pasar? cinco, seis voy a sumar tres a eso tendré cuatro cinco y seis ¿sí o no? sí, sí venga vamos a verlo ¿vale? ¿quién lo ve? ¿se ve o no? sí, sí aplica la suma de uno y dos a cada elemento de la lista exacto o sea esto aquí nos damos cuenta de que esto es una función ¿y cómo lo podría hacer también? pues también lo podría hacer con suma de dos suma de dos ¿cómo la había definido? de dos argumentos ¿vale? de dos argumentos ahora si yo pongo suma de dos y pongo uno punto cero ¿qué pasa? ¿qué va a pasar? dará dos en este caso en este caso da un tipo de claro con los otros ¿por qué ha dicho esto? porque eso es un no es un íntegre y la lista de un dos tres serán íntegre a lo mejor no, pero no está dando ese error está dando un error de que no puede mostrar lo que sea no está dando un error de tipo de datos en este caso porque suma dos solo tiene un atributo o dos o sea tiene dos tienes que panasarle tiene tres tiene el uno punto cero otro y otro claro tienes que ponerle otra tercera lista donde sí, porque es cierto es cierto porque le he puesto no me sirve sumado no me sirve porque tenía que poner y si puedes poner uno punto cero espacio otro valor claro vamos a ver si funciona bueno, pero los tipos los otros son tipo sí, los tipos de entonces tampoco va a dar fallo porque tiene que ser el mismo tipo bueno, esto no sé pues esto no sé por qué qué está pasando aquí pero no sé qué tenía que poner aquí la verdad dos puntos cero ahí y ahora pues ya el tercero ah, mira pues sí sí, sí sí lo ha cogido sí haciéndolo así sí lo ha cogido porque parece ser que al poner esto aquí tiene que emparejar o sea esto hace match matching necesita que el primero sea uno punto cero si no, no va a funcionar si pongo algo distinto aquí de uno punto cero no va a funcionar dice que hay un error que no el patrón no encaja porque el patrón eso es un patrón lo que he puesto aquí es un patrón y el patrón está exigiendo que el primer valor sea uno punto cero vale, vale bueno, pues eso es un poco el tema vale con la función map podéis probar podéis comprobar que que lo que lo que está pasando porque map recibe una función como argumento entonces esto que aquí me decía que no lo podía mostrar dice esto no lo puedo mostrar no puedo mostrarte esto que es una función pero no lo puedo mostrar pero sí la puedo utilizar con el map por ejemplo vale entonces el map nos puede servir para decir vale yo tengo una función se me ha quedado con una función de menos argumentos ¿cómo la utilizo? pues así la utiliza vale venga vamos a hacer una parada son las nueve de diez minutos vale os voy a dejar que juguéis con esto vale juguéis con esto quiero que probéis quiero que que probéis a diez, quince minutos vamos a dejar un poco más y luego ya dejamos los últimos minutos de la sesión para avanzar un poco más hemos avanzado mucho porque aunque parezca que no pero estos conceptos son súper importantes entenderlos y si fijamos bien estos conceptos al principio después todo va a venir rodado si esto no nos queda claro va a haber un montón de fallos que van a aparecer en el código que no vamos a entender por qué son vale y también quiero que entendáis el porqué de todo esto toda esta restricción que al principio nos puede parecer un auténtico latazo al final nos va a permitir crear código muy muy fiable vale venga pues voy a pausar el el vídeo eh pauso el vídeo y os dejo 15 minutos para que practiquéis en 15 minutos volvemos vale venga pues nada hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Hola. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? Sí. ¿Qué tal? Sí. Contadme. ¿Cómo ha ido eso? Voy a volver a poner a grabar. Vale, creo que no he pausado la grabación. Venga, contadme, ¿qué tal? No sé, he probado a crear la multiplicación y la división y es un poco con el más, pero el resto de inquietudes las habías ya hecho durante la clase y te las he preguntado, entonces yo por mí. Bien, ¿no? O sea que habías entendido mejor ya el tema este de los tipos de datos, las cabeceras y qué pasa cuando existan parcialmente, ¿no? ¿Todo eso bien, no? Yo por mí sí. Vale, venga, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Carpio, acabo de llegar, como te dije, que tenía un examen de presencial, ¿vale? Si quieres la universidad. Vale, vale, vale. Ahora pregunto lo que habéis hecho y demás. Vale, 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 venga, vamos a continuar. Vamos a continuar por aquí. Vamos a quedar media horita. Vamos a ver esta parte de diferentes formas de definir una función. Vamos a abrir un fichero, un editor de texto para crear estas funciones. ¿Dónde va? Bien, dice diferentes formas de herramientas, diferentes esquemas para definir una función. Dice la primera, utilizando varias ecuaciones. Voy a copiar esto, esta parte del código, lo voy a pegar aquí. Aquí es la definición de la función factorial con su cabecera. En este caso, ¿qué le pasa a la función? Fijaros, si vemos la cabecera, ¿qué me está diciendo ya? Un entero de entrada y otro de salida. Y estos son tipos, ¿cómo son tipos? Tipos básicos, ¿vale? Esto no son clases. Int ya es un tipo básico. Y eso, ¿qué me está diciendo también? ¿Qué restricción tengo aquí? Que solo puede ser en a ti. Exactamente. Que es un tipo de entero corto. Bien, ¿yo podría cambiar esto para que sea más genérico? Sí. Poniendo en un... Exactamente. O sea, yo podría hacer... Ya vamos entendiendo cositas aquí. Exactamente. Yo puedo decir, vale, yo puedo cambiar esto, ¿cómo? Puedo hacer una cosa, puedo comentarla y dejar que Haskell me dé la más genérica. Vamos a ver Haskell qué cabecera me ofrece como más genérica para esa función. Vamos a ver qué sucede con eso. Voy a cargar esto. Voy a cerrar la ventana porque hay varios errores por ahí. Voy a volver a cargarla. Vale. Open factorial. Si pongo dos puntos, info factorial, Haskell dice que la cabecera más genérica sería esta. Tipo numérico. Numérico A y después recibo un tipo numérico y devuelvo un tipo numérico. Esta es la más genérica. Voy a pegarla ahí. Voy a hacer un reloj ahí. Bien. Esta forma de definir función, fijaros, lo que hace es utilizar una línea por cada parte, digamos, por cada caso. Y utilizando a la vez estos patrones que tenemos aquí. Esto que aparece aquí, hemos visto antes que es un patrón. Y en esta primera parte, esta parte solo funciona cuando lo que paso como argumento es un cero. Si pregunto por factorial de cero, el resultado será uno. Y para cualquier otro caso, para cuando no sea cero, cualquier otro caso, lo que va a hacer es devolver esto. El factorial de n será n por factorial de n menos uno. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. El factorial de 5. De 10. El de 11. El de 11. Fijaros, vais a ver algunas cosas que tiene Haskell interesante. Que es que a utilizar un tipo entero largo, la precisión solo está limitada por la memoria del ordenador. Vamos a ver, por ejemplo, de 30. Es que el número es tan largo. Y no tiene, en principio no tiene límite. 40, 50. Mira, probad un poco con el factorial a ver hasta qué valor puede generar. Hasta qué valor de factorial es capaz de generar. Además, veis, otra de las características que tiene Haskell, que también lo comentaba en el vídeo, es que la implementación, la implementación de las funciones es bastante eficiente, muy eficiente en muchas casas. Fijaros cómo calcula factorial de un número más grande, lo rápido que lo calcula y la longitud de ese número. No sé si esto lo habéis podido hacer en otro lenguaje de programación, supongo que no. Pero fijaros qué números podemos generar. A ver, yo he pasado a 5.000, lo sigue mostrando, he pasado a 50.000, el 50.000 ya no lo pilla, voy a probar menos. La verdad que impresiona, eh, la capacidad que tiene. Fijaros qué numerito, ¿no? Vale, entre 10.000 y 20.000. Yo, desde luego, yo no conozco otro lenguaje que se puede hacer esto. Supongo que se puede hacer en otro lenguaje, como en alguna librería, pero yo no conozco otro lenguaje que te permita manejar de esta forma tan fácil números con tanta precisión. ¿Qué pasa si ponemos, si cambiamos la cabecera, como la teníamos antes, en vez de poner numérico, ponemos la anterior? ¿Qué nos va a pasar? Vamos a guardarlo, vamos a recargar de nuevo. .info. .info. Int a int. ¿Qué pasa si pregunto por eso? Fijaros que ahora con el int, como es un entero que tiene la precisión limitada, pues no nos va a permitir llegar hasta, vamos a ver, ¿cuánto? Ya en 50 no puede. 40 tampoco. En fin, hasta 6. Vale, ya hay aquí un problema porque ya con 18 ya se pasa a valor negativo, con lo cual está pasando algo por ahí, ¿vale? O sea que si utilizo el valor int, si era un entero corto, sin embargo, si utilizo integer, tendría un entero de precisión ilimitada. Solo limitado por la capacidad de mi ordenador. O sea, int sería entero corto, entero de baja precisión, integer sería un entero de, en principio, precisión ilimitada. Salvo por la capacidad del ordenador. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Eso en cuanto a la definición de funciones. Puedo definir una función con varias líneas, una por cada caso. Segunda opción. Lo que llamamos guardas. Vamos a copiar este código. Lo vamos a poner aquí dentro. Vamos a llamar factorial 2. Factorial 2. En este caso, voy a necesitar marcar aquí algunos espacios porque el bloque de la función lo va a determinar por los espacios que ponga. Entonces, es importante que deje aquí a la izquierda un par de espacios o tres delimitando el bloque. De esta forma, Haskell sabe que estas líneas pertenecen a esta función. Si no, porque esto se puede anidar, si no lo hiciese así, no sabría cómo determinar si eso, si este código pertenece o no a la función. Entonces, son importantes aquí los espacios antes. Vale, y ahora la primera parte, esto viene a decir, vale, si factorial de n, n es el valor de entrada. Si n vale cero, entonces devuelve uno. Si n es mayor que cero, devuelve n por factorial de 2 de n menos uno. Y en otro caso, devuelve un error. Que no se puede volver un valor negativo. Es posible que las comience, no hay que cambiarlas. Voy a hacerlo de aquí, a ver qué tal. Y vamos a probarlo. Info factorial 2. Fijaros en este caso, fijaros qué cabecera. ¿Qué significa esto? Número A y ordenable A. Tenemos dos restricciones. ¿Por qué sucede eso? ¿A ver quién me lo puede decir? ¿Por qué tenemos dos restricciones aquí, frente al número que estamos utilizando? ¿Qué debería mirar para saber de dónde viene eso? Porque queremos que A tenga esas dos restricciones. Pero, ¿de dónde se saca eso? Si miramos el código, ¿por qué numérico y ordenable? Ordenable porque hace mayor el comparador. Porque tengo la comparación esta. Si no tuviera esto, sería solo numérico. Si solo tengo operaciones aritméticas, sería solo numérico. Multiplicaciones, divisiones, etc. Pero, como tengo el mayor, ya necesito que sea ordenable. ¿Y qué pasa con el igual? Igual, igual. Eso me llevaría al tipo EQ. Pero bueno, al final el EQ, el tipo equiparable, está dentro de... Vamos a verlo. El tipo EQ, está aquí arriba, son todos, todos se puede comparar, excepto la entrada y salida de las funciones. Entonces, el ORD hereda, hereda, que veas, de los tipos equiparables. ¿Vale? Sin embargo, es que son tipos diferentes. Los dos L eran de EQ, pero son tipos distintos. Vale, venga, vamos a probar esto. 3 al 2. ¿Vale? Funciona igual, totalmente igual. Pero ahora la definición la hacemos con esta barra vertical que llamamos guardas. Y ponemos barra vertical y un caso, sería como un case. Un caso por cada diferente opción que tenga dentro de mi código. ¿Vale? Aquí pongo la variable n y aquí digo si n sucede tal, si n... Y en otro caso, tengo esta palabra también reservada, otherwise, que dice en cualquier otro caso, muestra un error. ¿Qué pasa si pongo factorial de menos uno? Y cuidado con esto, eh. Cuidado con no poner menos. ¿Qué pasaba cuando hacía esto? Y eso es lo que yo he hecho y me salta error de... Porque el menos te lo coge como una función. Exactamente. Está tomando la función... Como yo puedo pasar una función como argumento a otra función, está tomando este menos como el argumento que le quiero pasar. Si quiero evitar eso, tengo que poner el menos uno entre paréntesis. Para que tome como valor negativo y no como la función resta. ¿Vale? Y otra cosa. Si pongo menos uno, el error que tengo es porque está tomando la función menos como el argumento que espera. Sí. ¿Qué tan vago puede ser con la cabeza de la función? Porque aquí ha puesto factorial dos espacio n. Podría poner factorial dos y ya está, por ejemplo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué tan vago puede ser con la cabecera? Si tú dices que te la... ¿Sabes que él te da una cabecera, no? Sí. Si tú no la pones, ¿qué tan vago puede ser? Es decir, si tú quitas n de factorial dos espacio n, si quitas esa n, sigue funcionando. Pero esto no es cabecera, eh. No. Esto no es cabecera. Esto es parte de la definición de la función. Aquí no he puesto cabecera. La cabecera me la ha saltado. Si le quisiera poner... Un momento. Lo que haría sería copiar esto y pondría esta cabecera. Pero esto... O sea, aquí no puedo... Tú dices que pasa si quito la n. Lo acabo de ver y... No puede, porque tiene que enlazar la variable con las guardas. Necesito poner aquí la variable. Eso no lo puedo hacer. Pero esto no es cabecera, eh. La cabecera es solo esto. O sea, la cabecera o definición de tipos. Es esto. Esto es ya la definición de la función. Pero Calvado pregunta. La cabecera de factorial 2 también puede ser integral, ¿no? Puede ser integral, integral. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. También. Lo que pasa es que, bueno... Este es más genérico. Vendría para... Podría hacer factorial de un... En principio puedo hacer factorial de un float. ¿Por qué no? Yo puedo hacer factorial... Factorial 2 de 1.0. O de 500.0. Bueno, da infinito. ¿Por qué? Sí, sí. Se puede. Podría hacer un factorial de un tipo que no tenga decimales. ¿Qué puede hacer? ¿Vale? O sea, esta cabecera factorial es más genérica. Permitiría trabajar con float y doble. Sin embargo, si pongo integral, pues solo sea entero. Bueno, que tiene sentido, ¿no? Que solo sea entero. Factorial no entero. Pero bueno. De esta forma, pues, como el factorial, lo que hace Haskell es ver qué operadores hay. Y en función a los operadores, incluye las restricciones, pues aquí ha encontrado un producto, una resta, una comparación con cero, que esto es equiparable, y un mayor. Entonces, con todos los operadores que han encontrado la función, dice, pues esto necesita que sea numérico y ordenable. Ya está. Vale. No es que lo digo, porque yo, por ejemplo, yo no trabajo con el mismo... O sea, yo tengo el compilador de Haskell en el Visual Code, que es más cómodo. Y ahí ese Haskell me recomienda la cabecera de IntegrInteg. IntegrInteg. ¿Con cuál está? ¿Con GHC? El mismo que se pone el PowerShell en el CMD, a través del Visual Code, tú le puedes hacer de ahí más fácil. Vale. Y puedes editar código y tú. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues nada, pues sí, depende de la implementación te podemos cambiar la cabecera. Efectivamente, puedes dar otra cabecera diferente. Venga, seguimos. Vamos a acabar con esta parte y vamos a dejarlo aquí. Nos quedan 10 minutitos. Con un if, then, else. Vamos por aquí, ¿no? Hemos hecho guardas. Venga, vamos con el if, then, else. Definición de la función con if, then, else. Voy a pegarlo aquí también. Factorial, voy a llamarlo factorial 3. Factorial 3. De n. Dice, si n es igual o igual a 0, entonces 1. Si no, devuelve n por factorial de n menos 1. Factorial 3 de n menos 1. ¿Vale? O sea, en esta definición lo que hacemos es igual, nombre de función, espacio variable de entrada, nombre de la variable y ahora lo que devuelve. ¿Qué devuelve? Aquí, fijaros que no tengo que poner return ni nada de eso. Simplemente digo, si sucede esto, si n igual a igual a 0, entonces 1. Ni siquiera aparece return 1, sino, entonces devuelve 1. Si no, lo que devuelve es este, n por factorial de n menos 1. Es más sencillo que el control lenguaje, normalmente debería poner aquí un return para decir que devuelva esa parte, pero aquí no es necesario. Simplemente poniendo el valor que quiero devolver y a continuación la expresión que quiero devolver con el else. De esta manera. En una, ¿vale? Todos juntos, pues esa expresión, el resultado de esa expresión va a ser lo que se va a devolver. Vamos a probarlo. 3.info, 5.info, factorial 3. Ah, no lo he guardado, creo, exactamente. Ahora sí, factorial 3 de, por ejemplo, 15. ¿Eso tenemos? funciona exactamente igual pero en este caso con el if then else siguiente forma de definir la función con el case dicho que el case he dicho que él las guardas era parecida al case pero también puedo decir puedo hacer una decisión con que es en este caso no lo vamos a un ejemplo porque podemos podemos hacer un ejemplo si queréis pero no con factoría con otro por ejemplo este traduce era una función un cuchero la función se llama traduce y lo que hace es lo que hace es cuando pasa un número pues lo cambia en este caso a una letra las comidas las tenéis que cambiar posiblemente y ahora decir el nombre de función espacio variable y ahora igual y ahora en caso de que x sea uno de estos valores 1 2 o 3 pues va a devolver lo siguiente vamos a probar como traduce punto hs guardamos esto vamos a probarlo los puntos info la cabecera la cabecera en este caso tipo numérico a lista de chat interpreta que era una cadena es una lista de carácteres la lista de chat vamos a a lo que devolver es a traduce 2 3 3 vale creo que aquí también podemos poner otherwise vamos a probarlo vamos a probarlo vale perfecto vale perfecto puedo también podéis poner otherwise ahí como último caso último elemento del último elemento del último elemento del del case podemos poner otherwise de hecho creo que el orden es irrelevante si cambiamos el orden debería funcionar igual debería funcionar igual aquí que una de las cosas que decía que el orden no era importante pero sí aquí el orden importa si no coge el orden solo el otherwise y lo demás no estaba cogiendo vale el último y terminamos por hoy con definiciones locales sería la última forma de definir una función vamos a ver cómo funciona esto divisible estáis probando el código conmigo lo estáis implementando sí es importante son importantes aquí los espacios no sé si lo habéis intentado sin espacios pero importantes los espacios para que para que para que para que pueda marcar el bloque de lo que son espacios de barra espaciadora no de tab no verdad eh pruébalo pruébalo yo siempre pongo espacios pero creo que también funciona el tabulador eh para el sangrado si funciona el tabulador porque ahí lo estoy probando yo para el sangrado pero para los otros no vale fijaros en esta función es una función que se llama divisible recibe dos enteros y devuelve un booleano dice divisible es igual a resto al resultado de comparar resto con cero resto no está declarado por ningún sitio aquí pero sin embargo en la línea siguiente digo dónde where resto es va 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 o sea esto lo que está haciendo es definir como definir una función dentro de una otra función aquí pongo lo que sea una definición llamamos definición local y ahora digo vale resto es el módulo de x más y vamos a ver cómo funciona esto vamos a ver cómo funciona esto 3 entre 5, dice que no, divisible 4 entre 2, dice que sí, ¿vale? Y la forma de implementarlo ya veis, utilizamos un nombre, un alias podemos llamar, y con ese alias después decimos donde ese valor, ese alias es lo que sea. Entonces se evalúa esto, y en este caso comparo el resultado de la estabilización con cero. Vale, pues hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. No, en principio no. Vale, perfecto, pues hacemos como el próximo día. Y si dais vuestro permiso, si dais vuestro permiso, dejo los vídeos abiertos en YouTube, ¿vale? Claro que no. Sin problema, por mí, vale. Todo el mundo de acuerdo, perfecto, pues ya está, lo tenéis ahí también, para que podáis consultarlo. Os agradecería que tenéis, si tenéis preguntas, que las dejéis en YouTube, y así os sirve a otras personas para aclarar cosas, ¿vale? O sea que agradezco las dudas, si podéis, las dejáis también en YouTube, y voy contestando por ahí. ¿Vale? Ok. Venga, que tengáis buena semana, nos vemos la semana que viene. Igualmente. Igualmente. Venga, hasta luego. Adiós.